Muchas gracias por acompañarnos, estamos con Rogelio Frigerio que viene a supervisar una obra del Plan Nacional de Hábitat que conversamos con los vecinos ha cambiado el barrio como hay otras obras en el resto de la provincia que la gran mayoría son como estas solo las ven los vecinos que las disfrutan, pero es muy importante porque estamos hablando de cloacas, de cordón cuneta, de pavimento, de iluminación, o sea de la calidad de vida de miles de vecinos de toda la geografía provincial, como ocurre en el resto del país son las obras que hay que hacer, que no se ven, hay muchas obras de defensa contra las inundaciones especialmente en el interior provincial y también en el resto de las ciudades que ya mejoran la calidad de vida de los vecinos, queríamos acompañarlo además al Ministro en este recorrido porque esta es la Santa Fe que queremos que complete para todos los santafesinos los servicios públicos y que lleguemos con la calidad de vida que todos nos merecemos no importa en qué barrio te tocó nacer y estamos en la campaña de cara ya a las PASO así que aprovechamos para conversar también con Rogelio, ya como parte de Cambiemos nuestra propuesta con Anita Martínez de cara a las elecciones provinciales y Roy López Molina que nos acompaña también. Se siguieron recorriendo y hablando con los vecinos, ¿qué le dijeron? Bueno, en el caso de este sector del barrio de Liot hay mucha alegría por las obras un antes y un después, nos decía una vecina que hace mucho tiempo en la gestión de Usandizaga se había pavimentado una de las calles, Vietma y recién con esta inversión importantísima del Plan Nacional de Hábitat se llegó al pavimento de todo el barrio, cordón cuneta, cloacas y por supuesto que es una mejora muy importante pero conversamos que faltan cosas por hacer y bueno, los vecinos también valoran este esfuerzo del Gobierno Nacional siempre sirve el propio Ministro conversando con una de las vecinas algún detalle de la obra que falta ¿Y en cuanto a las necesidades, qué fue lo que plantearon los vecinos? Bueno, lo que encontramos en toda la provincia es seguridad como preocupación principal por eso nuestras propuestas están orientadas en ese sentido traer más fuerzas federales a las casi 4.000 efectivos que ya hay y además hacer otras medidas como la modernización de la policía provincial y la prisión preventiva para quienes porten armas como se ha hecho en otras provincias como lo ha hecho María Eugenia Vidal en Provincia de Buenos Aires como lo ha hecho el gobernador Cornejo en Mendoza para tomar solo algunos ejemplos de que se puede La intendenta FEC calificó de disparatada su propuesta de que se pague la deuda de la Nación con la provincia, con fuerzas federales, puesto que ya se pagan con los propios impuestos de cada uno de los santos vecinos No, nosotros hablamos, a lo mejor no escuchó bien la propuesta hablamos de adicionales, o sea de 4.500 más a los 4.000 que ya hay que por supuesto sería un esfuerzo excepcional de Nación y por lo tanto tiene que pagarse pero a nosotros se nos ocurre porque es lo que nos dicen los vecinos que la principal preocupación es la seguridad Si no le gusta esta propuesta a los socialistas parece bien que propongan qué van a hacer porque si seguimos haciendo lo mismo no vamos a tener mejores resultados Si queremos resultados diferentes y estar más seguros y vivir con tranquilidad y orden tenemos que hacer cosas nuevas Esta es nuestra propuesta, humilde, bueno si tienen otra propuesta que la hagan lo que estamos seguros es que negando el problema como lo han hecho Yo escuché incluso a referentes del gobierno provincial decir que los índices de seguridad eran positivos, que eran buenos, bueno evidentemente no están conversando con los vecinos porque los vecinos de toda la provincia nos dicen que la situación está peor y los índices de violencia lamentablemente Santa Fe encabeza la tabla más triste de todas que es la de los homicidios, llevamos 4 años punteros solos en la tabla y eso nos parece que hay que cambiarlo, no hay que resignarse a que eso no se puede cambiar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!